Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona la sección de IRN, Staking y demás en KuCoin App, la aplicación de KuCoin para móviles, tablets, etcétera, tanto iOS como Android. Pues bueno, vamos a ir directo al grano, así que quédate. Estoy ahora ya con la aplicación abierta, mi sesión ya iniciada y justo aquí, ¿vale? Justo aquí estoy enseñándolo con la flecha, tenemos un botón de IRN. Vamos a pulsar encima y cuando abrimos ya se nos abre la sección de KuCoin IRN, una sección que tiene diferentes cosillas, pero de primera, si bajamos, ya nos salen aquí algunos, digamos que propuestas de Staking y demás interesantes, ¿vale? Para que ya puedas ir viéndolas. Como ves, tenemos aquí Ethereum en Dual Investment, que es algo ya más avanzado, tenemos una PR muy alto, pero porque es algo diferente. Y lo que es en Savings o Ethereum 2.0, que es más Staking normal y la sección de Savings, tenemos ya algo más bajito, pero bueno, aquí puedes ver, digamos, las diferentes propuestas de Staking, promociones, Saving e incluso Dual Investment también, que tienes para cada una de estas cripto, ¿vale? La más fácil y clásica sería Staking y Savings, pero obviamente al ser tan sencilla, pues también tiene menos porcentaje anual, pero hay algunas opciones interesantes. Entonces, a partir de aquí tú puedes encontrar algo que te interese, por ejemplo, me interesa el dot, porque a dot a 7% le pones en suscribirse y al pulsarle encima, aquí vas a tener toda la información de las reglas, de cuándo te lo darán, de cuándo te lo darán, cada cuánto. Y aquí es donde podrás decir, yo todo lo que tenga en dot, le das a AL, pues se pone a Staking o directamente poner la cantidad, por ejemplo, 10 dot, de los que tengas se pone a Staking. Obviamente tienes que tener, porque si no, no tienes nada que poner a Staking, ¿no? Así que antes deberías comprar si no tienes. Una vez lo hayas hecho, ya podrás darle aquí al botón que se te va a habilitar, que va a poner cuando aceptes los términos y servicios, te va a habilitar ya el botón de Participar ahora, le das clic y si todo está correcto y tienes la cantidad que has puesto de dot y demás, ya podrás estar stackeando y vas a empezar a recibir estos beneficios y demás. Si vamos arriba, vas a ver aquí que tenemos también otras cosillas, como para filtrar entre promociones, por ejemplo, para ver promociones especiales de tiempo limitado, la sección de CEREM 2.0 especializada y aquí, muy importante, este botón que a veces se pasa de haber sido, pero en esta sección es muy importante, tenemos un botón de filtro, te lo estoy señalizando ahora mismo. Este botón de filtro le pulsamos y aquí podemos seleccionar qué tipo de ofertas quieres que te aparezcan. Solo Staking, ¿vale? Solo Saving, Dual Investment, Flexible Fijado. Si tienes preferencias, por aquí puedes moverte un poco, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí le doy a Staking y Todos y aquí tengo Todos de solo Staking, tradicional, sin líos, el Staking de toda la vida, ¿vale? Es con intereses anuales APR. Entonces, bueno, este es el ejemplo, luego ya, pulsas encima, le das a suscribir, si ahí tienes la info, te puedes suscribir y ya está. Y a partir de ahí, todo se irá acumulando en tu sección de Staking de tu cuenta. Y bueno, pues listo, a partir de aquí ya puedes moverte con el Staking de KuCoin. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo te haya servido, si así se agradece un like. Si quieres nos vemos en un próximo vídeo, un comentario se agradece, un like también y hasta otra. Tienes en la descripción más vídeos de KuCoin.